¿Qué tal amigos de Juego de Manos? Aquí estamos de nuevo con la videocolumna La Mayoría Silenciosa. En esta ocasión vamos a tocar el tema del momento, el tema que está en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación y que ha generado un escándalo en el Valle de Toluca y por supuesto en la clase política del Estado de México. El caso de Lord Rolls-Royce, su nombre lo dice todo, Emir Garduño Montalvo. Esta situación verdaderamente causa incomodidad, escosor, coraje entre la mayoría silenciosa por una simple y sencilla razón. Exhibe la debilidad del Estado para frenar tipos como estos, con esa soberbia, con esa agresividad que andan en las calles y que andan insultando, golpeando y haciendo cualquier tipo de alarde y de presunción en contra de la mayoría silenciosa que se conduce con libertad, con tranquilidad, con civismo por cualquiera de nuestras calles en la ciudad de Toluca. Contrario a ello, el Estado luce incapaz de brindarle seguridad a personas que verdaderamente sí lo necesitan, personas que en algún momento se ven agredidos o que por su condición social, por la importancia de su cargo, requieren mínimo de una persona que los cuide sin llegar a los excesos. Otra de las debilidades que exhibe el Estado y es la incapacidad que tiene para llevar a cabo un registro del personal que tiene asignado a este tipo de seguridad de las personas, de entes privados, de empresas que llevan a cabo este tipo de tareas. Es decir, saber en dónde están, cómo están, con quién están y si tienen la capacitación necesaria para llevar a cabo este tipo de tareas. Sería increíble que una institución como la SES no tuviera este tipo de registros para verdaderamente saber cuándo y quién fue la persona que cometió los excesos. Por otro lado, la mayoría silenciosa debe de saber a qué tiene derecho, en dónde y quién los cuida cuando están en las calles, quién tiene prioridad y quién no tiene esa prioridad. Afortunadamente, el caso de Emir Garduño Montalvo dejó abiertos varios canales y pone a consideración de la mayoría silenciosa este escrutinio al que deben de estar este tipo de instituciones. Detrás de Emir Garduño Montalvo hay muchas cosas, no nada más la agresividad. Desde el comportamiento cívico, me ha costado ver cómo estaciona sus autos sin ninguna pena, sin ningún pudor, en frente de la catedral, en frente de algún restaurante, con los excesos, con los guaruras y ningún policía municipal es capaz de verdaderamente decirle, señor, aquí no se puede estacionar. Entonces, tienen ellos más derechos que la mayoría silenciosa. Ellos son más que el PRI, que el gobierno, que el ayuntamiento. Pues no, pero entonces, ¿qué es lo que los liga? Mucho se ha hablado acerca de los contratos que tienen. Lo que la gente no sabe es que estos contratos y esta relación del gobierno con Emir Garduño Montalvo no son nuevos. Esta relación data de muchos años. Y hay medios nacionales como Radio Fórmula que tienen incluso en sus registros, en sus antecedentes, incluso peleas que ha habido entre el PRI gobierno con Garduño Montalvo porque no le dan sus pagos, porque no le otorgaron sus pagos cuando él era proveedor del PRI. Entonces, esta relación no es nueva. Su relación viene y data de hace muchos años. ¿Qué es lo que lo mantiene y por qué lo protegen? Eso sería lo interesante y es lo que queremos ver. Finalmente, les quiero comentar que lo importante en estos momentos es llevar a cabo una regulación acerca del tema de los guaruras. No esperar a que haya excesos por parte de algún ciudadano en contra de la mayoría silenciosa para que verdaderamente se tomen cartas en el asunto. Ya nos ha pasado con los espectaculares, ya nos ha pasado con el comercio, ya nos ha pasado con muchos casos que exhiben verdaderamente prepotencia o debilidad en algún tema y hasta que no verdaderamente hay problemas, la autoridad toma cartas en el asunto. ¿Hasta cuándo el gobierno va a ser previsor y va a decidir? ¿Saben qué? Ahorita vamos a tomar cartas en el asunto. Hasta aquí mi comentario, amigos. Esperemos vernos muy pronto otra vez aquí con la mayoría silenciosa. Y no se pierdan Juego de Manos R17 todos los martes en punto de las 10 de la noche por el 208 de Megacable. ¡Nos esperamos!